El recientemente incorporado patrullero oceánico de la Armada Argentina, Ara Piedrabuena salió a la mar para la realización de 10 días de maniobras y ejercicios con el objeto de afianzar el adiestramiento y conocimiento de los nuevos equipos y sistemas por parte de la dotación, en lo que constituye la primera vez que el nuevo buque navega bajo el mando de una tripulación argentina. Durante la navegación, la dotación estará acompañada por personal de Naval Grove, quien supervisará las actividades para asegurar el conocimiento de los equipos y de los sistemas por parte de la tripulación. Entre las ejercitaciones, se realizarán maniobras de hombre al agua, ejercicios de lucha contra incendio y control de averías. El comandante de la nave, capitán de fragata Patricio Gastón Vega, aseguró que es un orgullo poder liderar a mujeres y hombres tan comprometidos con la vocación de servir a la patria. Y añadió, no hay lugar para errores y la manera de lograr esto es con un adiestramiento exigente, constante, priorizando la seguridad del personal. El patrullero oceánico que pertenecen a la nueva generación de OPV diseñado por la compañía de defensa naval francesa Naval Grove. A diferencia de su antecesora, está clasificada por código polar y certificada por la compañía Bureau Beritas para navegar en zonas de hielo de hasta 40 centímetros de espesor. Son patrulleros monocasco de 87 metros de eslora, 13,6 metros de manga y 3,8 metros de calado. Este tipo de nave es propulsada por dos motores B12 diésel que le brindan una autonomía de 7.500 millas náuticas, unos 13.890 kilómetros, navegando a 12 nudos y puede alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos, aproximadamente 38 kilómetros por hora. Su armamento es el propio para esta clase de embarcaciones. Un cañón de 30 milímetros marca Leonardo y dos ametralladoras M2 de 12,7 milímetros. Además cuenta con una serie de sensores, radares y sistemas de guerra electrónica. M2 de 12,7 milímetros marca Leonardo y dos ametralladoras M2 de 12,7 milímetros.